Abre toda la canción Tres, dos, uno Línea Abre Quieres, quieres Sigue hacia atrás 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 Más, más 1, 4, 3, 2, vierte Más 4, 3, 2, vierte Más 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 Casa Arras 3 Mas Larner 4 7 8 10 5 11 11 12 12 13 14 14 14 14 15 16 y solo en la película llega al cielo en la película la primera razón en el baile solo conectar mi silencio tomas el camino y luego vamos vamos ¡Viva! ¡Eso, Lupita! ¡Termino! ¡Qué padre! ¡Viva!